El reso, el reso, el reso. Chávez, no se apura, la novia se arrepentiría o qué. No llega. No te desesperes, ahorita llega. Es que sí, pero el juez ya se está tirando, ¿no ve? Cornelio, tengo poco tiempo. Tengo que hacer otra boda en San Pedro de Orizaba. Sí, pero espérate. Espérate, señor juez, ahorita llega. Seguro se arrepintió la novia, seguro se arrepintió doña Susy. No se arrepintió. Espérate ahorita, mi hijo, espérate, ahorita llega. Mira, ya viene, ya. Órale, ¿quién viene? Ya la novia, ya llegó. En ese carro, para que vean, mira. Será? No, no es que no. ¡Bien, ya que entrego a tu mujer! ¡Bravo, ya llegó la novia! ¡Bravo, bravo! ¡Estamos haciendo! ¡Sigue, sigue! Tome un asiento. A ver, tome un asiento. Ya. Procedemos a la ceremonia del civil. Entre Susy y Cornelio. Cornelio, ¿aceptas por esposa a doña Susy? Sí, acepto. Te pregunto una vez más. Cornelio, ¿aceptas por esposa a doña Susy? ¿Qué te pasa, Cornelio? Dile que sí. Otra vez más, Cornelio. Última vez. ¿Aceptas por esposa a doña Susy? Sí. Dile. Sí, acepto. Muy bien. Acepto. Doña Susy, ¿aceptas por esposo a Cornelio? Sí, acepto. Muy bien. Bien, señores. En visto de que estamos de acuerdo, que esta boda se lleve a cabo, si alguien tiene algún impedimento para que esta boda no se realice, que diga ahora o que calle para siempre. Espérense. ¿Cómo va a proceder la boda? A ver, ¿qué pasa? Si tú estás casado con mi hermana, no tienes que... No, si yo ya me dejé, yo todavía no me he casado. No, no te puedes casar. Tía Chávez, dígale algo, Cornelio. ¡No te puedes casar, Cornelio! Tía Chávez, dígale algo. ¡No, no te puedes casar! ¡No te puedes casar, Cornelio! ¡No te puedes casar, Cornelio! ¡Áblale a la policía aquí. Cornelio Ese está loco, está borracho ¿Estás bien, señor juez? Bien, Cornelio, ¿por qué viene esa persona a decir que te impedirán la boda? ¿Estás casado con otra persona? Tú me dijiste que no eras casado y me sale que eres casado, ¿qué pasó, Cornelio? No, señor juez, yo soy soltero vamos a impedir esta boda entonces no como que la va a impedir si yo estoy soltero me esta diciendo señor estas casado con su hermana que no estoy soltero yo ese chimes esta borracho muy bien muy bien entonces si procedemos van a firmar aquí sus documentos van a firmar por favor cornelio aqui esta tu hijo acéptalo como te vas a casar con ella tu hijo mi hermana a ver usted hey chamaco el es tu papá? no es cierto señor juez esta mintiendo este es su hijo no le crea nada no le crea nada doña Susi este es tu hijo cornelio acéptalo que nombre lo niega porque esta feo pero esta igual que tu hey no es cierto oiga mi modo mamá con miedo a las cosas este talogresco este talogresco es calumnia esta luz y eso esta bien ya firmeme que eso doña Susi firmeme que ya es tarde porque no ves el aboroto muy bien a ver cornelio firmeme doña Susi ya rapido diga que nos besamos ya lo declaro marido y mujer que posee el beso el beso el beso el beso el beso si al waso te lo voy a acabar sabien licuete rad las novedades los novioso pues durante apropiado va ¡Eh! 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 ¡Cárgate, mienito Don Fengrico! ¿Quién te llega? Ya no puedo... ¡Que te la saque si no pueda venir! ¡Paura, si no puede, sacátela! ¡Espérate! ¡Sáquese la puerta! ¡Sáquese la puerta! ¡Sáquese la puerta! ¡Sáquese la puerta! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ahora sí, doña Susy! ¡Ah, sí! ¡Doña Susy, doña Susy! ¡Sóla, sola! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Hola, chasera con la novia! ¡Hola, chasera! ¡Ahora el juez, el juez, el juez! ¡Ya está pedo el juez! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está pedo el juez! ¡Arriba Cornelio! ¡Ahí van los novios! ¡Ahí va! ¡Váganse a la armada! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba! ¡Váganse a hacer ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!